Un saludo muy especial, doctora Silvia Giorguli, presidenta del Colegio de México. Muchas gracias por estar acá en la Escuela Internacional de Postgrados en Infancias y Juventudes que en esta oportunidad tiene el énfasis en todo el interés de los procesos migratorios de niños y niñas y que se articula también con la dinámica del postdoctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud que venimos trabajando desde la red INJU en alianza con diversas instituciones aliadas y con el GT de Juventudes e Infancias que hace parte de CLACSO. Bienvenida. Por un lado, quisiéramos preguntarle, ¿cuáles considera usted que son los principales avances en términos de investigación social que vinculen la movilidad, los niños, las niñas, los y las jóvenes? Sí. Bueno, primero que nada, quiero felicitarlos por el esfuerzo de tener esta escuela. Creo que es muy importante tener este espacio de articulación de visiones desde América Latina, cada uno con nuestras particularidades en términos del proceso migratorio, pero con una gran agenda en términos de la vinculación entre niños y juventud y migración, que es un tema en donde yo creo que hay mucho que trabajar. Entonces, felicidades. El Colegio de México se sumó con mucho gusto a esta iniciativa. Y ya volviendo a tu pregunta en específico, pues mira, yo veo que hay un proceso similar a lo que pasó con la agenda de migración y género, con el tema de migración, niñez y juventud. El tema se hizo evidente por imágenes como la del niño migrante sirio que se murió en la playa cuando llegaba a Italia, por el tema de menores migrantes no acompañados que empezó hace unos 10 años a tener visibilidad, pero que eso ha llevado a uno, a ver que los niños y los jóvenes han participado en la movilidad históricamente, desde hace mucho, y no se les ve, no se les estudiaba, no están incluidas en las discusiones teóricas o en los grandes problemas de investigación sobre migración. Y eso tiene un efecto, obviamente, en política migratoria, porque lo que no visibilizas, no generas política pública en específico para atenderlo. Y por otro lado, ha tenido la característica de que, dado que se contextualiza, vinculado con el tema de migración forzada, se vuelven invisibles otras dimensiones de la exposición de los niños y de los jóvenes a la migración, que tienen que ver con, bueno, qué pasa más allá de la emergencia del tránsito, cómo les va la escuela, cómo se adaptan los niños cuando los padres se van, cómo se reorganizan las familias, cómo el entorno comunitario que los recibe, está listo o no está listo, tiene políticas y acciones para integrarlos o los rechaza, los discrimina. Entonces, en la medida en que no ha sido un tema presente en la agenda de investigación de migración y, por otro lado, se ha concentrado más en la urgencia muy válida y en la crisis en términos de derechos humanos y desde la perspectiva del interés superior del niño, ese ha sido el énfasis y ha habido menos esta reflexión, sobre todo en los países que ahora nos empezamos a entender cada vez más como países de recepción, como México y muchos de los países latinoamericanos, como Uruguay, Argentina, el propio Brasil, Chile, pues esta reflexión de qué pasa con los niños después de que llegan. Entonces, ahí estarían también, ya mencionabas, los principales vacíos o límites que también quedarían para la investigación social, en términos de retos. Bueno, a lo mejor así sistematizando te diría, empezar por contabilizarlos y, bueno, yo soy demógrafa, entonces tengo mi sesgo en ese sentido, pero yo creo que es importante contabilizarlos, saber quiénes son, de dónde son, de dónde vienen, a dónde están llegando, porque es una primera forma de visibilizarlo. Por ejemplo, en el caso de la migración que está llegando a Argentina, de Bolivia, de Perú, de Paraguay, pues entender dónde está el componente de niñez y juventud, dónde se están asentando dentro, por ejemplo, en la zona metropolitana de Buenos Aires, dónde se están ubicando, porque eso es lo que también te va a permitir ubicar estos aspectos específicos de atención. Y después, bueno, cuál es la experiencia, en el caso de los niños y jóvenes que son migrantes, cuál es la experiencia que están teniendo en los lugares de llegada. También mencionaba usted la importancia de que estas investigaciones puedan tener un impacto y una mirada a largo plazo, pero mencionaba también en su presentación que las investigaciones lo que nos dan cuenta, están de una fotografía del momento, justamente la imagen de lo que está pasando en términos de cifras, de condiciones, de vulneración de derechos. Pero, ¿cómo concibe usted esa mirada más a largo plazo? ¿Y cómo sería posible lograrla en la investigación social con niños, niñas migrantes? O sea, una de las principales limitantes que tenemos para estudiar el tema tiene que ver con las fuentes de datos. Los datos que podemos utilizar más son, sobre todo si quieres ver, los diferentes países de América Latina son los censos. Y bueno, es muy importante ahora que viene la ronda censal alrededor del 2020, pues que sea una de las dimensiones que se pueda ver. El problema de los censos es que efectivamente, como tú decías, solo te da la fotografía de ese momento. Entonces, lo único que puedes saber es cuántos, de qué país vienen y en dónde están. Y en el mejor de los casos, si llegaron hace cinco años o más tiempo. Es lo único que puedes ver. Digo, ahí sí puedes cruzar con algunos indicadores, por ejemplo, de educación, pero también muy básicos, van o no van a la escuela, hasta qué grado terminaron. Pero esa es una limitante en términos de que necesitamos entonces recurrir a una combinación con algunas encuestas, ya empieza a ver algunas encuestas de migración y estudios etnográficos, que en eso sí tiene más tiempo de trabajo América Latina completa. Entonces, yo creo que ahí hay una consolidación de una agenda de investigación, que en mi parecer tiene que ir orientada hacia el bienestar del niño y del joven, y la interacción entre todo, o sea, cómo la migración interactúa con todo lo que está pasando durante esa etapa de la vida, pero que sí necesitamos una combinación de diferentes formas de estudio para un fenómeno que estamos haciendo visible hasta ahora. Entonces, pues que hay mucho camino por construir. ¿Cuál identifica usted que es la mayor vulneración de derechos de estos niños y niñas en condición de movilidad? Pero también, ¿cuáles podrían ser sus agenciamientos? ¿Cuál podría ser su movilización y su resistencia frente a toda esa vulneración de derechos? Mira, es muy difícil decir cuál es el reto principal, porque cada uno de los flujos que componen la región de América Latina tiene particularidades muy distintas. Y la otra es que los principales retos que enfrentan dependen de la etapa del proceso migratorio. Cuando estamos hablando de niños y jóvenes migrantes, pues obviamente en el momento del tránsito hay una serie de riesgos que son desde la seguridad personal y muy importante la posibilidad de que no se separen a las familias. Y eso tiene que ver con la gestión de llegada, los países que van llegando, con qué documentación entran, cuál es la política en términos de atención de niños, niñas y adolescentes, de atención, el tipo de permiso, el derecho a mantenerse con los adultos que están teniendo el rol de cuidadores. Yo creo que ese es el riesgo principal en la mayoría de las migraciones en tránsito. Y que ahí sí tiene que ver mucho con cómo las políticas migratorias definen en cada país este aspecto de qué tanto se acogen, por ejemplo, a la idea del interés superior del niño. Porque si se acogen a la idea del interés superior del niño, lo primero va a ser la protección y lo segundo el de mantener la familia unida o con el cuidador responsable. Pero esa es la primera etapa. Cuando ya estás hablando de la etapa de asentamiento o de llegada, pues yo creo que ahí es fundamental el acceso de los niños a los derechos sociales básicos iguales que los de los niños en los lugares a los que están llegando. Entonces, ahí estás hablando de educación, por supuesto, otra vez del entorno familiar. Estás hablando de educación, estás hablando de salud, estás hablando de espacios de esparcimiento, de seguridad, etc. Entonces, yo creo que puedes ubicar los retos dependiendo de la etapa de la trayectoria migratoria y también los puedes ubicar dependiendo mucho del contexto de cada país. Y ahí sí puedo decir que la indocumentación en los niños, que además es esto, entre los niños cuando dicen, ¿y qué quiere decir que yo soy indocumentado? Pero la indocumentación en los niños es mucho lo que define su vulnerabilidad. Como que esto es el cruce de exclusiones. Usted incluso mencionaba que había una mayor vulneración, incluso el derecho a la educación, en quienes eran los migrantes hispanos. Es decir, no es solo la condición de migración, sino que fuera como este cruce de exclusiones múltiples. Y además, otra vez se suma, en el contexto de Estados Unidos, se usa mucho la comparación en términos de la integración de los niños de origen hispano, latino, y los ponen a todos en el bloque, y los asiáticos, que los ponen al bloque. Entonces, por supuesto que hay una gran heterogeneidad al interior de los bloques, pero sí te marca tendencias muy diferentes en las experiencias de unos y otros. Y lo que yo digo, bueno, cuando estudiamos migración tendemos a concentrarnos más en los problemas y en los retos, lo que ha fallado. Pero creo que hay también que aprender de las experiencias que han sido exitosas. Por ejemplo, el caso de la integración de los niños migrantes asiáticos al sistema educativo estadounidense es muy interesante porque tienen resultados muy distintos a los de los hispanos. Yo supongo que hay cosas que aprender de ahí. Bien. Y pensando en la investigación social en migración sobre niños, niñas, jóvenes, a futuro, ¿cuál cree usted que sería como ese horizonte o hacia dónde tendría que seguirle apuntando la investigación? Mira, yo en primer lugar estoy convencida que tiene que ser una investigación que recupere múltiples enfoques disciplinarios. Yo en mi caso he tenido la oportunidad de trabajar en grupos con antropólogos, con demógrafos, sociólogos, economistas y expertos en educación. Y los lenguajes son distintos. Entonces, unos empiezan a hablar, bueno, pero es que el etos del salón de clase y la relación de pares y los economistas están hablando sobre, bueno, pero la inversión de las remesas en la educación de los hijos. Entonces, yo creo que el problema es suficientemente complejo para necesitar una mirada, varias miradas desde diferentes disciplinas para que se comuniquen entre sí. Sí, ese es uno de los aspectos fundamentales. Y la otra, otra vez, es ver la interacción que hay y tener una mayor comunicación con quienes son responsables de los sistemas educativos. Yo entré, estudiaba migración y de ahí fui especificándome y entré al tema de migración y educación. Pero, digamos, llego al tema de educación desde la migración. Pero he aprendido tanto, creo que cuando uno ve cómo les va a los niños migrantes, en el sistema educativo mexicano, aprendes un montón de los problemas que tiene nuestro sistema educativo mexicano. O sea, la rigidez, la inflexibilidad, las inercias tan fuertes y la incapacidad de cambiar o la falta, en el caso de los profesores, de tener esta agencia y este empoderamiento para poder tomar decisiones y sensibilizarse ante un contexto que está llegando, cambiando, porque les están llegando niños que antes no llegaban. Entonces, eso sería cuando me dices, bueno, ¿hacia dónde creo que apuntes? Estos enfoques disciplinarios con un diálogo también desde cómo están organizados los sistemas educativos y ver esa interacción con los procesos migratorios. Y bueno, pues también aprovechando todo lo que hemos aprendido de aspectos como las variaciones que hay dependiendo del contexto, dependiendo de la modalidad educativa, de la edad de los niños, de cuánto tiempo estuvieron allá, del tema de documentación y cómo hay todos esos aspectos que median la relación entre migración y educación. Muy bien. Y usted mencionaba también la articulación necesaria con la institucionalidad, con la política pública. En el marco de la escuela de posgrados, justamente lo que nos interesa es propiciar esa articulación. Academia, política pública, organizaciones sociales y en particular desde el GT nuestro, organizaciones sociales e incluso movilización de niños, niñas y jóvenes. ¿Cómo ve usted también esa posibilidad de articulación? Mira, yo creo que ahí la academia, en el tema migratorio en particular, tiene un rol muy importante. Tiene el rol de estar proveyendo datos y estar proveyendo nueva información y estar generando una narrativa sobre la migración que sea más acorde con la realidad. Cuando dicen, es que las oleadas de migrantes que son un peligro para el país, ubicar a la gente en los contextos más amplios y decir que no. Eso es algo fundamental, el rol de la academia en la narrativa que hay en torno a la migración. Lo segundo tiene que ver esta capacidad de interlocución con diferentes actores. Porque uno de los problemas de la invisibilidad de los niños en los flujos migratorios es que las políticas de gestión migratoria, hasta hace poco, no tenían considerado el aspecto de niños. O sea, eran políticas orientadas a gestionar, en el caso de México y Estados Unidos, una migración laboral. Los demás eran como remanentes que se adaptaban a lo que pasaba en lo laboral. Entonces, yo creo que ahí es otra vez esta vinculación de la agenda de investigación y diciendo, bueno, qué tanto la política migratoria es congruente con lo que yo estoy observando en procesos de niñez migrante. Ese es un tema. Y lo tercero, bueno, pues otra vez esta cuestión del diálogo con la política social más amplia, en donde, a lo mejor puedo hacer aquí una acotación, decir, bueno, el reto es, se necesitan generar acciones específicas para atención de la población migrante, pero sin generar un espacio de privilegio, este, que genere, decir, ay, bueno, a ellos les están dando acceso a la universidad cuando mis hijos no están entrando. Ese es un gran reto. Entonces, lo que decimos, bueno, bajo un contexto de igualdad de oportunidades. O sea, tienes que generar un espacio para que los niños migrantes o los hijos de migrantes tengan las mismas condiciones o las mismas oportunidades que los niños no migrantes. Eso es parte de lo que nos toca hacer. Suena muy fácil, pero otra vez pasa por todo un proceso de conocer la problemática, de entender las propias limitaciones y la inflexibilidad de los sistemas institucionales en cada uno de nuestros países, en política. El de educación es el más claro, pero lo mismo pasa en salud. ¿Qué pasa en México cuando dicen, bueno, vamos a darle 90 días de seguro popular a los migrantes en tránsito? Entonces, ¿y después de eso qué? O sea, ¿tienen o no los migrantes derecho a las campañas de vacunación, al cuidado continuo, a la salud, etcétera? Entonces, todo eso implica un cambio en la narrativa y una sensibilidad por parte del sector público y de las instituciones para atender las características o para responder a las características particulares de la población migrante. Pues muy interesante, grandes retos, la no estigmatización, tampoco generar nuevas exclusiones o desigualdades con la propia población. Y retos muy grandes también en términos de educación y de una mirada también mucho más integral que pueda dar cuenta no solo de la afectación, sino también de esos recursos y esa articulación también intercultural. Así es, así es. Y bueno, queda el pendiente que tú dices la cuestión de la agencia. Y lo que nosotros hemos aprendido en campo, en las entrevistas con niños migrantes, es que los niños desarrollan sus propias estrategias para enfrentar un contexto escolar que en muchos casos es muy adverso. Adverso porque no entienden, porque no tienen lectoescritura en español, porque tienen mucho rechazo de profesores y de los pares, no se integran con los amigos en algunos casos. Entonces, es muy impresionante cómo los niños desarrollan sus propias estrategias. Pero también es una etapa de la vida en donde, bueno, en muchos casos la migración es una decisión de los adultos, en la mayoría de los casos no es decisión de ellos, sino de los padres con los que llegan, porque la mayoría de los niños que están llegando a Estados Unidos a México vienen con sus padres. Y donde yo sí veo una capacidad de organización y una visión distinta de la cultura de la participación es en los más jóvenes, así adolescentes y adultos jóvenes. Y pues yo creo que va a ser muy interesante ver hacia adelante lo que esos grupos aportan y lo que podemos aprender de ellos, ¿no? Claro que sí. Doctora Silvia, muchísimas gracias. Bueno, pues gracias a ti. Felicidades por la iniciativa. Gracias.